¿Qué implica la veda por revocación de mandato? Es el consejero presidente del INE en Zacatlán, maestro Fernando Alberto Rivera Galindo, quien nos detalla a continuación. De los resultados que se emitan, para que esto sea vinculante, vaya, para que sea efectivo, tiene que haber votado cuando menos el 40% de la ciudadanía que está inscrita en esa lista nominal de electores. Entonces, pues aquí depende también de la participación de todos nosotros para que esto se haga efectivo. Por otro lado, me preguntaban también de la veda electoral. La veda electoral también, alguien decía por ahí que era como que un capricho del Instituto Nacional Electoral, y no. Finalmente, está en la propia constitución y está en la propia ley electoral, que fue aprobada por el propio Congreso, y el Congreso es el que determinó las características en las cuales debemos de sujetarnos. Entonces, por eso es que ahorita también está prohibido que anden haciendo proselitismo. Cualquier ciudadano, cualquier agrupación, los propios partidos políticos tienen problemas acá. El único facultado para realizar la promoción es el Instituto Nacional Electoral. De hecho, nosotros a partir del día de mañana estamos ya publicando nuevos spots y dando a conocer algunas otras actividades que se van a estar realizando, tendientes a la promoción de esta actividad nada más que habrá de realizarse. Entonces, desde el día 5 hasta el día de la revocación de mandato, está esta veda electoral. ¿En qué consiste? En que no pueden promocionar ningún tipo de actividades que realizan los gobiernos en ninguno de sus tres niveles. Y que solamente lo único que tienen permitido promocionar es lo del sector educativo, el sector salud y algunas contingencias que se presentarán. Eso es lo único que se tiene autorizado. Si lo hacen, lo hacen a título personal. Y bueno, pues entonces vienen las sanciones que se les van aplicando. Pues estaríamos ahorita precisamente ya por recibir a fin de menos, estará llegando ya lo que es la documentación electoral, la que no viene custodiada, después tendremos custodiada. Y pues estará preparando todo para que se vaya a tiempo a entregar estos paquetes electorales. Y bueno, pues darle seguimiento. Yo espero que en realidad se tenga una gran participación por parte de la ciudadanía por comentar lo que es algo inédito y por primera ocasión se está realizando en nuestro país.